Y nos da mucho gusto, nos sentimos muy contentos porque ellos fueron los iniciadores de esta gran obra. Ellos fueron los que iniciaron estos trabajos en el cual estamos disfrutando todos nosotros. Me refiero a los fundadores de la Escuela Secundaria Técnica 51, Jaime Torre Frudel. A la profesora, Silvia Javentina Capistán. A la profesora, Marta Guerrero. A la profesora, Marta Norma Guerrero. A la profesora, Jesús Roberto González Páez. A la profesora, Elsa Yolanda Torres Macías. A la profesora, Rosalinda Chávez Salazar. A la profesora, Andrés 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 Moreno. A la profesora, Gloria Colón. También está con nosotros. la maestra Raquel Jaramillo Ábalos. Me da mucho gusto saludar al maestro Héctor Javier Vasquez González. A la maestra Florita Romeo Fonse. Nos sentimos muy honrados porque en esta gran celebración, autoridades, alumnos, maestros, fundadores, padres de familia, estamos celebrando juntos en armonía este vigésimo quinto aniversario de nuestra Escuela Secundaria Técnica 51, Jaime Torres Modelo.